Para ti, mi torito consentido de la vida y del emiar Ay, las cosas patas para arriba Estamos chococillos, como que nos duele la cadera Queremos que nos arandeen Queremos salir del establo, queremos sacar la emoción Si tienes alguna preocupación acaso Vete a la montaña, grita Anda en bicicleta, hace ejercicio, saca las emociones Ya no comas tanto Porque luego andamos a botargados Y todo, todo te lo mandas a la panciurris Entonces eres muy visceral, sereno Inhala amor Y exhala todos tus peditos por el amor de Dios Mi torito Porque andamos como que enojados con la vida O sea, no eres tú, somos todos ¿O qué pasa? Cuidado con eso, mi torito Te estoy viendo A echarle ganas, la emoción, la enjundia Y a sacar todos tus problemas Para ti, mi querido Tauro